Déjeme darle a conocer la siguiente información oficial de la Procuraduría General de la República. Primero, le leo un escueto o boletín emitido el viernes 1 de agosto del año 2014, el 134-14. La Procuraduría General de la República informa que ese día a las 8.30 de la noche, Rodrigo Vallejo Mora, se presentó a la sede de la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada, la SEIDO, a efecto de llevar a cabo su declaración ante el Ministerio Público de la Federación. Le reitero, eso fue el viernes 1 de agosto. El viernes 1 de agosto. Para el domingo 3 de agosto, se informaba que la Procuraduría General de la República informa, este es el boletín 135-14, que el pasado viernes 1 de agosto, se presentó Rodrigo Vallejo Mora a declarar ante el Ministerio Público de la Federación sobre los hechos que pueden observarse en el video, usted ya sabe qué video, el de las Tecates, mismo que fue validado por peritos de la Agencia de Investigación Criminal. Vallejo Mora se negó a declarar a los requerimientos de la representación social referente a la investigación de los delitos y la persecución de los delincuentes. La determinación del agente del Ministerio Público en el término de las 48 horas fue consignarlo por el delito de encubrimiento ante un juez de distrito quien resolverá su situación jurídica. Cabe señalar que continúa abierta la investigación por su posible participación en otros ilícitos. Ya ha existido un llamado de parte del Comisionado para la Seguridad y el Desarrollo de Michoacán, Alfredo Castillo, para que toda aquella persona que tenga información, que tenga información respecto a algún ilícito cometido por este joven que en este momento se encuentra detenido, sujeto a proceso y que será un juez quien determine su culpabilidad, se presente por favor a declarar ante la Procuraduría General de la República. Pero ya durante las últimas horas, un juez federal dictó una orden de formal prisión contra el hijo del exgobernador Fausto Vallejo, encusado de encubrimiento. El Consejo de la Judicatura Federal informó que el juez cuarto en materia de procesos penales federales emitió la resolución por su probable responsabilidad en la Comisión del Delito de Encubrimiento. El auto de formal prisión indica que Vallejo Mora se negó a auxiliar al Ministerio Público de la Federación a proporcionar datos para su localización y la investigación por esta relación que tiene con Servando Gómez, alias La Tuta y su grupo delictivo. También señalan lo siguiente, la defensa no aportó pruebas en el plazo constitucional y solo formuló alegatos, por lo que, con apoyo en criterios jurisprudenciales, era innecesario agotar el término de las 144 horas para resolver la situación jurídica del imputado. Esto fue detallado, insisto, es información oficial proporcionada por el Consejo de la Judicatura Federal.